¿Se va Gabriel Aria de Racing? ¿Renueva su contrato? ¿Cómo les va? Soy El Ronco y Huele y estoy acá para contarles sobre el futuro del arquero, el referente y una de las figuras del equipo de Fernando Gago, del arquero de 36 años. Antes que nada te pido que si te gusta el contenido que hacemos, nos levantes ese pulgar, que nos das una mano gigante. Además, quiero que te suscribas y actives la campanita, que es totalmente gratuito. A mí me seguís en arrobaelronco y huele en Instagram e imagino que ya seguís a Racing de Alma en todas nuestras plataformas, en la web, en Instagram, en Facebook, en Twitter, acá en YouTube. Bueno, te invito a que seas parte de Racing de Alma y obviamente a hacerte miembro, a ser parte de nuestro grupo exclusivo de Telegram y de WhatsApp. ¿Cómo haces? Desde el botón unirte acá en YouTube y si no, en el link de la descripción que tiene este video. Quiero que me empieces a dejar tu comentario. Para vos, ¿qué hay que hacer con Gabriel Arias? ¿Qué tiene que hacer la dirigencia con el arquero de Racing? Yo te voy a contar los pormenores y cómo empieza a avanzar la negociación por el arquero de la academia. Sabemos, Gabriel Arias es una de las figuras de Racing, incluso en este 2023, donde Racing no tuvo un nivel sobresaliente. Uno de los pocos que pueden decirse, che, se salvó, che, estuvo a la altura, fue Gabriel Arias. Un arquero que ha sido muy importante en el club, que llegó en 2018, en junio de 2018. Ya lleva cinco años en el club, va hasta fin de año cinco años y medio. Ganó cuatro títulos con la institución, los dos del 2019 y los dos con Fernando Gago. Es un jugador importante y más allá de su nivel, ha estado a la altura, hoy es referente. Si no es capitán, es el segundo junto con Leo Sigali. Y sin lugar a dudas que es una pieza importante para el grupo. Perderlo sería una baja más que sensible, porque también sabemos que el puesto de arquero no es un puesto sencillo de reemplazar. No es lo mismo que se te vaya un central, que se te vaya un mueve, que se te vaya un volante. El arquero más en un club grande como Racing tiene que ser de esos que no fallan. Y eso lo sabe también la dirigencia, aunque otra vez se durmieron en laureles. Porque el contrato de Gabriel Arias culmina en diciembre de este año, diciembre de 2023. Gabriel Arias va a dejar de ser jugador de Racing, por lo menos lo que dice el contrato hasta ahora. Es decir, que si él quisiera ya podría haber cerrado y negociado con cualquier otro club. Tiene la libertad y la potestad de poder hacerlo para sumarse desde el primero de enero a cualquier otro club. Dejándole cero pesos a Racing, lo cual sería un gran problema. No que no le deje dinero, sino la situación de que se vaya, y además, obviamente, que sea de manera brotita. Racing tendrá que salir a buscar un arquero si no logra negociar con Gabriel Arias. Y sin lugar a dudas que es un problema. ¿Cómo están las cosas hoy? Empiezo a contarte. La dirigencia, reitero, tarde, muy tarde, tuvo el primer contacto con el arquero, con la gente que maneja las negociaciones del arquero. Hoy de 36 años, recordemos que Gabriel Arias no es un arquero que económicamente esté salvado de esos arqueros que pasaron por clubes importantes, que hicieron mucha diferencia económica, que jugaron en ligas donde se pagan sueldos exorbitantes. No, para nada. Lejos de eso estuvo Gabriel Arias. Y ese puede ser un punto que complique la negociación. Reitero, una negociación que de haberla cerrado antes de junio, hubiera sido mucho más fácil. Porque hasta ese momento Arias podía negociar solo con Racing. Una estrategia que Racing no termino de entender por qué no logra desarrollar. Es inteligente exigir, apretar y ofrecer un buen contrato antes, antes de que puedas negociar con otro. ¿Por qué? Porque claro, ahí es la única oferta que él va a tener. Tentarlo de ese lado otra vez. Se durmió, como pasó con Matías Rojas, como pasó con Eugenio Mena, como pasó con Marcelo Díaz, como pasó con Neri Domínguez. Incansables la cantidad de jugadores que terminaron yéndose sin renovar el contrato. Lo cierto es que la diligencia tuvo un primer contacto para tantear el panorama, para ver cuál es el deseo del jugador, para ver qué tan lejos pueden estar en los números, pero saben que va a ser difícil. Saben que va a ser muy complejo, que lo dejaron dilatar demasiado, que eso a los jugadores no les gusta, porque los jugadores no quieren esa inestabilidad de no tener garantizada su continuidad a fin de año, de que se especule con ellos. Y la realidad es que Gabriel Arias también analiza en su cabeza poder hacer una diferencia económica en los últimos años de carrera. Es cierto, tiene 36 años, pero está en un nivel realmente muy bueno. Más allá, y yo sé que muchos acá en el chat quizá lo pongan, el error del otro día lo marcó, fue un error muy grosero, muy grosero, pero no es habitual en él. Es un arquero que suele estar a la altura, que cumple, que siempre aparece en los partidos importantes, y que además baja un mensaje, es importante lo que él genera dentro del campo de juego, por eso creo que sería una pérdida muy sensible, y la dirigencia lo sabe. La dirigencia no quiere pagar ese costo político, justamente ya pensando en el 2024, año de elecciones. Es distinto, es un año especial, y la dirigencia sabe que arrancar el año sin Gabriel Arias podría ser un golpe muy duro. Así que tienen la intención de hacer un esfuerzo importante económico, pero vuelvo a decir lo mismo, que no pase como pasó con Matías Rojas, que se hizo demasiado tarde, que apareció. Hoy cualquier club del exterior le compite con nada a Racing, a todos los del fútbol argentino, porque el fútbol del exterior se paga con una moneda que Racing no puede igualar, lamentablemente, por la situación económica que hoy vive Argentina. La realidad es que Gabriel Arias analiza qué hacer con su futuro, y también Racing empezó a sondear al arquero. Hoy, si me preguntan, no está firme la continuidad de Arias. Arias es feliz en Racing, se siente muy querido por sus compañeros, muy querido por los hinchas, se siente parte del club, se siente parte de Racing, pero vuelvo a decir lo mismo, no es, si quieren un ejemplo, no es Sigali que jugó 5 años en Europa, no es ese jugador. Es un jugador que la peleó, le costó, sus contratos siempre estuvieron bien, pero justos, y que si de golpe llegara a aparecer algo de la MLS, de Arabia, que sea una suma importante de dinero, podría hacer cambiar de parecer al arquero, reitero, que hoy no tiene la continuidad asegurada en Racing. Gabriel Arias podría llegar a irse de Racing a fin de año, empiezan a aparecer interesados, y eso es una complicación para Racing, que otra vez se durmió. Bueno, a estas horas, la información es que Racing comenzó a negociar con el arquero para intentar renovar. ¿Esto qué quiere decir? Que la intención de Racing es que Arias se quede, que la intención de Racing es que Arias renueve, por lo menos por un año más. Tenerlo, garantizarse al arquero por un año más, en este nivel entienden que es uno de los mejores del país, y que van a intentar darle una importante mejora salarial para que tratar de paliar esta diferencia económica que hablábamos y tratar de seducirlo, de convencerlo de que en un club donde va a tener continuidad, donde tiene el puesto asegurado y donde además va a tener una mejora económica, también puede ser mejor para su carrera en este momento. Sabemos también, y esa es la que tiene a favor Racing, que a esta edad, en cualquier otro club, también le puede llegar a complicar no atajar, perder continuidad, y eso también podría repercutir en lo que son hoy sus convocatorias a la selección de Chile. Así las cosas, a tres meses, a tres meses de que termine el año, Racing no tiene asegurada para nada, y hoy está lejos, de cerrar la renovación de uno de sus máximos referentes y de su máxima figura. Recién ahora, se acordó de empezar a negociar su contrato. También es algo que a Arias no le cayó demasiado bien, que no le gusta, pero obviamente está cómodo en Racing y eso le permite escuchar la oferta. Veremos qué pasa en los próximos días. La dirigencia de Racing dio el primer paso, demostró el interés de que quieren renovar, ahora deberán sentarse, empezar a pulir números y ver si es posible, si es posible que Arias siga el Racing, por lo menos un año más. Quiero saber tu comentario, quiero que me dejes ahí tu comentario. ¿Le renovás o no le renovás a Arias? ¿Se acordó tarde la dirigencia o crees que está bien que en este momento lo haya hecho? Dale, dejame tu like si te gustó este video. No olvides suscribirte y activar la campanita. Y te digo una cosa, hacete miembro de Racing de Alma. Hacé parte de nuestro grupo exclusivo de Telegram y de WhatsApp, en el que vas a poder disfrutar de toda la información al instante. A mí, me seguís en arroba ronco igual en Instagram y nos vemos en un próximo video de Racing de Alma. Chau, chau.